estimados amigos sean bienvenidos a mapa geopolítico nuestro primer informe de hoy 15 de agosto día 904 desde el inicio de las operaciones militares en ucrania y como ahora les digo siempre ahora en rusia vamos a revisar las últimas notificaciones de en la tarde y noche del día de ayer 14 de agosto que incluíamos en nuestro mapa estuvo muy movida la tarde y la noche en ucrania y en la región de curs en rusia vamos a revisar en primer término vámonos hasta el sur de donietz por último vamos a revisar la zona de la región de curs en rusia pero tenemos que las tropas rusas logran avanzar de nuevo cerca del frente de ugledar veamos esta información tenemos vídeo de confirmación de esto esta vez los rusos se acercaron a la mina de carbón número 1 que vemos acá muy cerca de la aglomeración de ugledar acá tenemos la pequeña fortificación ugledar bueno acá los rusos avanzaron mientras vemos el vídeo este vídeo corresponde un ataque de las fuerzas armadas rusas con un gran número piense la cantidad de vehículos blindados que utilizó la federación o las tropas de la federación de rusia al norte de nikolsky en dirección a esta mina que vemos acá fíjense esta mina número uno la mina don vasca ya número uno es también está en los alrededores de la carretera o 0 532 veamos que nos dice este reporte mientras seguimos viendo el vídeo acá la tropa rusas ocuparon un área de 0.6 kilómetros cuadrados y toda esta gran cantidad de equipamiento militar blindado viene desde el área de solop que acá tenemos el área de solop que en dirección a la mina de carbón número uno que es la que estamos viendo acá bueno hacia allí se dirigía este contingente las tropas rusas perdieron alguna cantidad de vehículos blindados producto de los ataques sencillamente con drones fpb del tipo strike y del tipo kamikaze de las fuerzas armadas ucranianas bueno un avance de 0.6 kilómetros cuadrados en el área cercana a google dar vamos a seguir avanzando vamos hasta la zona de la dirección de pocos tenemos información importante anoche ya en horas de la noche en latinoamérica llegaba esta información de un gran avance de las tropas rusas en la tarde de ayer en ucrania y bueno ocuparon todo el área de orlovka recordemos que el día de ayer las tropas rusas también avanzaban en esta zona al oeste debe ser le vamos a mirar nuestro histórico de avance para poder ver esta información ayer hablábamos de este avance de 1.4 kilómetros cuadrados y decíamos que la tropa rusas habían se habían acercado a la zona de orlovka y a la zona de suralca ok bueno esta información fue ratificada ya en la noche de ayer vamos a quitar la leyenda a ver acá ocultamos esto y bueno esta información como les dije fue ratificada con este avance que se producí un importante avance hacia las áreas de orlovka y suralca ok también avanzaron hacia la zona de nicolá evka allí las tropas rusas avanzaron más de 8 kilómetros cuadrados capturando todo el área acá faltó colocar la bandera rusa vamos a colocarle y pintarla acá en rojo la bandera rusa ok bueno allí nos dice este reporte de avance que la ofensiva hacia pop cross como le dijimos en nuestro informe anterior ha aumentado el ritmo las defensas ucranianas sucumben ante los asaltos del ejército ruso ahora desde el sur debe ser y grandes contingentes rusos atravesaron las defensas por completo del ejército ucraniano y capturaron orlovka acá tenemos la zona de orlovka y llegaron casi a la parte central de suralca allí tenemos repito un avance de 8.22 kilómetros cuadrados en esta dirección capturando repito haciéndose de todo el territorio de orlovka siguen las tropas rusas acercándose una vez más hacia la zona de mirnojar hipocross importante avance de hecho fíjense es tanto el envión la fuerza que trae este frente para las tropas rusas que en el área de novogrodovka acá tenemos novogrodovka sitio donde están avanzando las tropas rusas veamos que nos dice este reporte que tenemos acá se impuso un toque de queda casi las 24 horas del día para la población para la población civil que aún permanece en esta zona el toque de que estará vigente durante 20 horas al día estas normas entrarán en vigor a partir de mañana que en la zona de novogrodovka en la dirección hacia la ciudad de pokros bueno esa información repito de la tarde y noche del día de ayer en ucrania y hoy temprano en la mañana acá en latinoamérica se las traemos a todos ustedes bueno y tenemos confirmación de esto fíjense en esta zona a ver tenemos un vídeo que ahora comienza de nueva utilización de drones que minan campos minados por las fuerzas armadas de ucrania en la zona donde avanzan la tropa rusa y estamos viendo estos drones de ataque del ejército ucraniano al norte de orlovka en dirección a surafka allí estaban en esta zona atacando esos drones ucranianos que los utilizan para minar remotamente los campos las fuerzas armadas de ucrania pero tenemos más información porque en la zona de new york sigue colapsando la defensa ucraniana ya los rusos tienen más de un 75 por ciento bajo control de la ciudad de new york fíjense dos importantes avances tenemos acá en la zona de new york vamos a revisar este avance estamos hablando de 1.6 poco más kilómetros cuadrados en el norte de new york en las últimas 48 horas las tropas rusas han avanzado en importantes zonas de la ciudad dentro o desde el centro hasta el norte hasta ahora controlan poco más del 75 76 por ciento de estado localidad de new york tomaron el control total del micro distrito de petrisca agora que es este distrito que vemos acá y avanzaron hacia su cabaca que es esta pequeño asentamiento que está en la parte oeste de new york también en la parte oeste de yuribka el resto de la ciudad está en zona gris con esporádicos enfrentamientos en la zona oriental o nororiental estamos hablando de que hay todavía focos de enfrentamiento en esta zona a ver vamos a colocarlo acá en esta área todavía hay algunos enfrentamientos pero las tropas ucranianas según información siguen retirándose para evitar el cerco en esta zona es nor oriental de la ciudad de new york pero la información que tenemos sigue diciendo este informe que en en las adyacencias de la escuela número 17 se están reportando combates con las fuerzas ucranianas vamos a revisar dónde está esta escuela número 17 es esta que vemos acá este la escuela número 17 donde todavía hay algunos focos de combates entre ambos bandos importantes avances vamos a revisar este avance en dirección a su cabaca acá tenemos que las tropas rusas avanzaron tres kilómetros cuadrados en las últimas horas ya ocuparon estas fortificaciones ucranianas y bueno acá también tenemos vemos otras fortificaciones del lado este de surca vaca que posiblemente ya estén abandonadas por las tropas ucranianas bueno repito tres kilómetros cuadrados de avance en esta zona hacia la dirección de surca vaca seguimos avanzando vamos un poco más al norte en el área de salir de ok acá las tropas rusas ocuparon toda la parte civil ya tenemos este esta pequeña zona cerca del área de los vertederos que vemos acá y bueno allí ocuparon al menos 290 metros tomando totalmente esta localidad de salir de acá tenemos incluso el vídeo imágenes de militares rusos sondeando la bandera de la federación rusa en el área de salir de por eso colocamos la bandera este vídeo llegaba en la tarde en la tarde noche de ayer 14 de agosto a nuestras manos bueno importante noticia las tropas rusas se hacen de toda la ciudad de salir y los avances continúan hacia la dirección de torres todo este frente de verdad sigue colapsando para la defensa ucraniana la tropa ucraniana seguramente se irán a retirar dada la presión desde el sur de salir y ahora fíjense desde el área norte de new york y bueno como les dije seguramente las tropas ucranianas seguramente se retirarán a nepilinca que ya está siendo bombardeada por las fuerzas rusas dejamos esta zona de new york con la bandera en salir y la captura también de orlov acá tenemos el área de orlov acá capturada por las tropas rusas seguimos veamos que tenemos en el área del frente de chasso ya no tenemos información en los últimos días no se ha movido ese frente vámonos a la zona de lugans no tenemos reportes de avance incluso tampoco en el área de cupians no tenemos tampoco reportes de avance el último avance que reportamos en el área norte de la de la oblás de jarkov fue en el área de equivoque donde las fuerzas rusas ocuparon la zona norte de las dachas que vemos acá al oeste de equivoque esto sucedió el día de ayer ok vamos al área del frente de la región de course tenemos información acá fíjense en este frente en el área hacia la dirección de core nuevo las fuerzas armadas ucranianas ocuparon cuatro asentamientos estamos hablando de uspenovka estamos hablando de gordita estamos hablando de la zona de victorovka y la zona de es venas no es ok este es el asentamiento más al norte de estos cuatro que vemos acá y tenemos confirmación visual de esto acá fíjense vamos a abrir el mapa para que podamos ver la casa de la cultura de este asentamiento a cada comienza el vídeo y veremos cómo militares ucranianos en este edificio de la casa de la cultura quitan la bandera de la federación de rusia y bueno la tiran allí al suelo bueno allí tenemos un avance total en toda esta área fuentes como el rival fuentes como sur ya quimán y varias fuentes que seguimos también ya publican desde anoche esta zona de avance pero allí estamos hablando de una área de 18.9 kilómetros cuadrados aproximadamente ya se habla de que en el área de baijovo en esta zona baijovo ya hay enfrentamiento bueno acá bueno la situación torna un poco más difícil para el bando ruso fíjense que el gobernador de en el área de cursos acá tenemos la información en el área de luz como decretó la evacuación obligatoria de la aldea de club o acá pues se están reconociendo la difícil situación del ejército ruso en esta zona acá las tropas ucranianas podrían luego de la captura de esas aldeas tratar de avanzar hacia la zona de club o ahí hacia la dirección de ríos acá tenemos el área del riz recordemos que han estado ocupando zonas el ejército ucraniano hacia la dirección de la carretera que viene desde suga hasta core neo acá tenemos el área de core neo también todavía en manos del ejército ruso y allí pues se están dando feroces combates en esta zona también las tropas ucranianas avanzaban el día de ayer cerca del área de snagov rodeando esta pequeña ciudad de snagov lo dijimos en nuestro informe del día de ayer bueno cuatro banderas de captura del ejército ucraniano en esta área en dirección a core neo bueno también tenemos el vídeo de la captura de lyubimov acá acá tenemos el área de lyubimov acá al sur de core neo acá comienza también el vídeo donde veremos también como militares ucranianos quitan la bandera de también la casa de cultura de lyubimov acá tenemos el detalle acá exactamente mientras vemos el vídeo exactamente la casa que fue donde estaba la bandera de la federación de rusia acá el militar ucraniano se sube en la azotea y bueno desde allí quita la bandera de la federación de rusia y bueno posiblemente colocan la bandera ucraniana que no se ve en el vídeo bueno es la información que tenemos en esta zona de curso pero además tenemos ya nos llegaba a última hora también la información de que las tropas rusas habían recapturado las zonas de malaya lovnia y un poco más al norte la zona de estar haya sorochina tenemos esta información también de última hora recuperaban el control de al menos kilómetro y medio recordemos que ayer colocamos un vídeo de ataques con misiles y más en el área de malaya lovnia a posiciones del ejército ruso en esta localidad y bueno nuestras fuentes indican que estas dos áreas han sido recuperadas por el ejército ruso veremos qué nos dice hoy el nuevo informe del ministerio de defensa ruso bueno básicamente es la información que queríamos rápidamente compartir temprano en la mañana latinoamericana que es ya en horas del mediodía en europa bueno un saludo a todos espero que esta información sea de provecho y con ella puedan actualizarse en lo último que pasó en la noche de ayer el 14 de agosto y hoy 15 temprano en la mañana se lo traemos a todos ustedes gracias a todos nos vemos por la tarde